Se les ha dado el conocimiento científico, la habilidad técnica, para perseguir la exploración del universo. Ignorar estos recursos sería una afrenta directa a Dios. 10, 9, secuencia de ignición iniciada. 3, 2, 1. ¿Qué fue eso? Algún tipo de ser vivo. No se trata de nosotros. Tenemos que completar la misión. Objeto no identificado. El módulo está técnicamente dañado. Géminis, el planeta oscuro.